con vosotros, en la sequente de Salonia había muchos cristianos a la gana en los blocos porque esa es la única iglesia que Pablo reprende este pecado porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto, si alguno no quiere trabajar, pues tampoco coma palabra de Dios que llevo como cuatro mensajes en un día amén no quiere trabajar pues no coma quiere comer trabaje hay trabajo hay un montón de science que yo veo ahí se solicita al trabajador mira, parate mamá parate vos vos hombre, di que más yo estoy acá anda poniendo drive no te cuelgo que anda poniendo drive cosa que todos los hombres están acostumbrados a verlo así ustedes trabajan ahora las mujeres traigo se metió el título de pastor adiós adiós